Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar un delicioso atole de galletas marías. ¿Me acompañan? Los ingredientes que vamos a necesitar son un paquete de galletas marías, 3 cuartos de taza de agua, una cucharadita de vainilla, azúcar al gusto, ramitas de canela y un clavo. También vamos a necesitar un litro de leche. Lo primero que haremos es poner a hervir el litro de leche. Junto con la leche pondremos el clavo y las ramitas de canela. Junto con la vainilla. Y vamos a esperar a que hierva. Mientras hierva la leche en la licuadora, vamos a partir en pedacitos las galletas y vamos a licuar. Ya cortamos las galletas en pequeños trozos. Ahora le vamos a poner el agua, los 3 cuartos de agua y vamos a llevar a licuar. Ya están licuadas las galletas y es así como tiene que quedar una pasta homogénea. Y ahora vamos a agregarlas a la leche que ya está hirviendo. Una vez que le agreguemos las galletas licuadas, no vamos a dejar de mover. Ahora vamos a agregar el azúcar. Yo se la voy a ir agregando poco a poco y lo voy a ir probando porque como dije al principio, el azúcar es al gusto. Una vez que haya espesado, le apagamos al fuego. Le sacamos la canela, el clavo y vamos a servir. Ya quedó el atole. Está verdaderamente delicioso. Les invito a que lo preparen. Les aseguro que les va a encantar. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like y comparte. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Bye. Hasta la próxima y cuídense mucho por favor.